Hola, ¿qué tal chicos? Soy Luga Moranjo, esta es la primera vez que hablamos en castellano en Season y claramente va a ser bastante complicado para mí porque mi nivel de castellano es bastante básico entonces me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado en este percurso de aprendimiento de idioma hasta aquí entonces claramente hablo de los chicos del Anima y de todos los nuevos amigos y posiblemente hermanos que habíamos encontrado en esta aventura bueno, somos en Andorra, somos en un sitio precioso, de verdad, donde la comida es hecha con amor, con pasión con esta serie de desertas me gustaría simplemente transmitir, no sé si se puede decir tampoco este amor, esta pasión por la comida entonces, muchas gracias por ver este video lo siento mucho por el castellano, pero voy a mejorar el tiempo entonces, bienvenidos a Season